Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les damos a conocer a ustedes las condiciones climáticas esperadas para hoy, enero 18 del año 2021. Durante el transcurso de esta semana, mantendremos siempre afectaciones de frente frío, para lo cual tenemos localizado el frente frío número 27, que se encuentra estacionario desde ayer en horas de la noche, en la zona del Golfo de Honduras, generando para el día de hoy al amanecer, baja temperatura, principalmente en la zona del centro, hacia la zona del Caribe, como también algunas posibles lluvias ligeras y aisladas, que se podrán estar presentando en el transcurso de la madrugada de hoy, lunes, como también en el transcurso del día. Hay un frente frío número 28, que también se sigue desplazando hacia el Golfo de México, el cual estará dando algunas generaciones siempre de posibilidad en el transcurso de la semana, de posibles bajas temperaturas. El frente frío 27 para el día de hoy, se estará desplazando hacia la zona oeste de Cuba, buscando el Atlántico Oeste, y se espera que para el martes 19, el frente frío número 28 esté descendiendo hacia el Golfo de México, como también el frente frío número 29, combinado con la sexta tormenta invernal, circulando desde la península de Baja California hacia el territorio mexicano. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy están de 23 a 24 grados centígrados, León Chinandega, de Managua hacia arriba de 21 a 24, la zona de Ocotal hacia la zona de Somoto de 16 a 18, en la zona de Estelí, Matagalpa a Ginoteca, de 15 a 18 grados centígrados, de Huaco a San Carlos, de 20 a 24 grados centígrados, el Triángulo Minero de 21 a 24 grados centígrados, desde el Ayote hacia Nueva Guinea, de 22 a 24 grados centígrados, en Bluefield 23 grados centígrados, 24 en Caraguala y 24 en la zona de Bilby. Mientras tanto, las temperaturas máximas en la zona de Occidente para el día de hoy, 34 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 27 a 29 grados centígrados, Cotal y Somoto de 24 a 25, en la zona de Estelí, Matagalpa y Ginoteca, de 22 a 24, de Huaco hacia San Carlos, tenemos unas temperaturas de 26 a 28 grados centígrados, de León Chinandega hacia Nueva Guinea, de 24 a 26 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 27 grados centígrados, y en la zona de Bluefield de 26, Caraguala 26 grados centígrados y Bilby 27 grados centígrados. Las ráfagas que mantendremos para este día estarán bastante fuertes desde la zona de Ocotal hasta la zona de Chontale, con velocidades de 69 kilómetros por hora de ráfagas ocasionales, y de Managua hacia arriba también bastante fuertes, con posibilidades hasta de 69 kilómetros por hora Pacífico Oriente hacia Pacífico Sur. Las posibilidades de lluvia para en la tarde están bastante fuertes en la zona del Caribe Norte, a central, en la leve, en la zona del Caraguala, hacia buscando la parte de San Juan de Nicaragua, centro de Nicaragua, desde Nueva Ocotal hacia la zona de San Carlos, mantenemos posibilidades de algunas pequeñas llovinas de Chubasco, y de Managua hacia arriba mantenemos algunas posibles llovinas, como en la zona de Occidente, algunas llovinas o lluvias ligeras que se puedan estar presentando para el día de hoy. Tendremos marea alta a las 7.19, marea baja a las 1.12, y marea alta a las 7 de la noche con 38 minutos en el Pacífico. Mientras tanto, en la zona del Caribe, tendremos marea alta a las 2.19 y a las 2 de la tarde con 17 minutos a la exposición al frío extremo. Es necesario, tengamos en cuenta que podemos tener infecciones de vías respiratorias agudas, gripe, y durante el campo, que más muchas personas utilizan el fuego, deben de tener mucho cuidado con los niños al momento que tengan fogones con esto frío, y al mismo tiempo, tener cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono. También recomendamos, hasta esta baja temperatura, cubrirse la boca y nariz con la tapa boca, evitar respirar aire frío, abrigarse y protegerse del rostro, mantener siempre ropa cálida, y al mismo tiempo, las niñas y niños, y adultos mayores y enfermos crónicos, son muy vulnerables, y hay que tener especial cuidado con ellos, y hay que mantener abrigados totalmente en el periodo frío. En relación al COVID, es necesario mantenernos siempre con el uso de las tapabocas, evitar estar estornudando al aire libre, y si está enfermo, hay que usar mascarilla, siempre hay que buscar cómo mantenerse aislado, y hay que protegerse con el coronavirus, y cuidarse y cuidarnos de con lavarnos las manos. Desde los observatorios de fenómenos naturales, estas han sido las condiciones climáticas esperadas para este día, lunes 18 de enero. Les habló Agustín Moreira, muy buenos días.